Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Reduction 2 El día de hoy les traigo la ubicación de un meteorito pequeño No como el que le subí, el que le subí era de un meteorito gigante El cual dejó un cráter gigantesco Y pues bueno En este caso estamos en la siguiente ubicación Mapa englobar Y vamos disminuyendo, de acuerdo El meteorito se encuentra justamente en esta casa De acuerdo No se ha guardado nuestras armas Realmente a mi me sorprendió cuando lo vi Se pueden dar cuenta que ahí hay un hoyo arriba Si puedo subir, perfecto Aquí hay un hoyo Y está saliendo un mono A mi me sorprendió Y me causó un poco de risa Cuando llegamos a esta ubicación Y vamos a abrir la puerta Como si no Y ahí lo tiene Demasiado gráfico Pero la verdad se ve súper bien Creo que Eran Tres personas las que se encontraban dentro de este lugar Uno Dos Y tres ¿No? Vamos a tratarlos de juntar ¿No? ¿Cierto? Y pues sí Vamos a tratarlo de inspeccionar Si nos deja inspeccionar Y dice meteorito Encontramos un meteorito Vamos a tratar de inspeccionar todo el lugar A ver que encontramos Yo creo que ya más que nada De ahí ya de relevancia No hay absolutamente nada Más que Pues comestibles Yo como voy lleno Pues realmente no los necesito Será para el cabello Ya no tengo Sí No sé si tengo Vamos a ver que nos encontramos Tenemos una tarjeta Vamos a darle guardar Respiro un poco Vamos a ver si en el mapa Ya nos lo marca de alguna forma Ah de hecho Fíjense como se puso Metro y House Pues con razón Se llama así ¿No? Vamos a sacarle una foto Vamos a cerrar esa puerta Porque la luz No nos permite No nos permite ver bien Ahora sí Saquemos la cámara Vamos a ponernos en una posición perfecta Ahí lo tiene Para la posteridad Pues un tanto curioso Fíjense que está el hoyo De lo que Penetró Y pues vaya que Se quemaron ¿No? Este nos da Permiso de inspeccionar ¿No? Inspeccionar Ah lo va a dibujar Vamos a ver Dice Pues obviamente Parece que a esta casa Le cayó algo encima Como un meteorito O algo similar No, no es algo similar Obviamente que es un meteorito Pero sí Vaya que sí quedaron hechos carnitas Pues ahí les dejo la ubicación chicos Espero a alguien le interese Y si no pues está un poquito curioso Gracias por ver el video Y suerte chicos Adiós